Después de 18 años vamos a armar un skate No me acuerdo como era el saludo de los vlogs Bueno, en síntesis hablamos de diseño y cositas al respecto Así que si te gusta el contenido suscríbete Si no también déjanos tus comentarios qué cosa te gustaría que mejoremos O qué cosa te gustaría que hagamos Esta semana hemos estado haciendo un proyecto para una tienda de skate Y recibimos medio de oficio un skate Y creo que la cultura del skate me ayudó un montón Las gráficas de las tablas, la comunicación, los videos Creo que todo eso me nutrió y me alivió la angustia de querer estudiar diseño Y todavía no poder hacerlo Ahora ya diseñador tengo los tiempos para poder salir ahora a montar skate Y pasar la chévere con mis hijos Y hemos incluso diseñado una tabla, la tabla del estudio Además va a venir nuevos productos a través de reciclar tablas En el siguiente video voy a dar ya muchos más detalles de qué viene Y revelar un poco el proceso por si de pronto alguien quiere colaborar O tiene alguna idea que también quiera aportar Espero que este video te haya encantado Si te gustó no te olvides de suscribirte Darle like Y no perdamos el contacto No dejes de trabajar duro Nos vemos Cheparazo